Y también nos acompaña don Julio Sanzonetti, Julio es de la Junta Directiva de la Cámara Italo-Costarricense de Comercio Italo-Costarricense, que nos ha apoyado en esta actividad, entonces les damos muchísimas gracias por el apoyo a la Cámara y pues don Julio le doy la palabra, nos va a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Como director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria y Comercio Italo-Costarricense, tengo el gusto de presentar a la doctora Belia Govaere Vicarioli, quien disertará hoy ante este auditorio sobre el tema prácticas desdeales del comercio. Ha sido un gusto poder coordinar con la Universidad de Costa Rica esta disertación sobre un tema tan actual y de gran importancia para esta carrera universitaria. Todas estas actividades son promovidas por nuestra Cámara de Comercio para lograr la mejor sinergia en el comercio internacional de Costa Rica. Vaya nuestro agradecimiento a la licenciada Belia por haber aceptado nuestra invitación, además por supuesto a la Universidad de Costa Rica por su inmediata aceptación a través de nuestra muy estimada señorita Carolina Valdí, estudiante de carrera que está haciendo una pasantía en nuestra Cámara. Esperamos que la charla sea de su agrado y que pasemos un rato muy ameno. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto estar en la Universidad de Costa Rica, mi alma mater. Además di más de siete años clases precisamente en la Escuela de Economía, en la Escuela de Administración. Entonces es un gusto y como le dije yo a don Luigi Sanzonetti cuando me invitaron, no es Belia Govaere la que va a impartir la charla, sino la nieta de Lino Vicarioli, con mucho gusto los acompaño. Vamos a hablar de prácticas de comercio desleal y para esta sesión me voy a enfocar en la figura de dumping y vamos a hacer un relato no sólo de algunos de los elementos que hay que tener en consideración para una investigación en defensa comercial en esta figura, sino además un relato de lo que ha sido la experiencia en los casos costarricenses. Nosotros hemos tenido una apertura comercial que ha sido muy exitosa, emblemática en América Latina, donde ustedes pueden ver y lo saben muy bien cuál ha sido el crecimiento significativo y sostenido en el tiempo del volumen de exportaciones, cómo se ha diversificado esa oferta exportable disponible. Cuando en el 85 teníamos 375 productos, años después lo que vemos es que subía 3 mil y de pronto tenemos 4 mil 500 productos que exportamos al mundo bajo una plataforma de tratados de libre comercio, en la que no voy a ahondar, pero ha sido un modelo muy importante para el país que le ha variado su fisonomía. Por otro lado, tenemos la contraparte, la otra cara de la moneda, los temas de administración de comercio. Y en el tema específico de prácticas de comercio del leal y medidas de salvaguarda, digamos que la historia no ha sido tan exitosa. A mí me tocó a inicios de 1995, así que les pido que no hagan cuentas, crear la Oficina de Prácticas de Comercio del Leal en ese entonces. Estábamos en los albores, en los primeros meses del establecimiento de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y nos correspondía crear las capacidades internas y me estoy refiriendo a las capacidades internas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a quien por ley le compete llevar a cabo las investigaciones en lo que es dumping, subsidios y medidas de salvaguarda. Entonces, creada en el 95, se inicia la historia un poco trágica de esta oficina, que se desmantela en el 2000 por un acto de la Administración Rodríguez. Se recargan sus funciones y lo vamos a ver en los casos, cuando lleguemos al caso de losa sanitaria. Y vean los plazos y cómo nos fuimos prácticamente tres años del periodo. Eso se puede explicar en que no había oficina en ese momento y que estaban recargadas sus funciones en asesoría legal. En el 2002 se vuelve otra vez a crear la oficina y está ahí desde entonces, con altos y con bajos. Pero esto es una explicación muy interesante porque si algún país ha tenido una trayectoria en la región en estos temas, ha sido Costa Rica, al menos en Centroamérica y en el Caribe. Bueno, vemos que hubo una revisión de legislación también en el 95, para lo que es prácticas de comercio desleal, lo que es la figura de dumping, la figura de subsidio. ¿Para qué? Para cerciorarnos de que el reglamento centroamericano ya vigente, que era del 93, fuera compatible con los lineamientos establecidos en la Organización Mundial del Comercio. ¿Se acuerdan del Tratado de Marrakech? Obviamente sí, ¿verdad? Por el que se establece la OMC. ¿Se acuerdan del artículo 16? Y hay un inciso muy importante que es el 4, que establece que toda la legislación, reglamentación, procedimientos de administración pública, domésticos, tienen necesariamente que ser compatibles con los lineamientos de los acuerdos productos de Rondo Uruguay. Entonces, con base en esa legislación, en el 95, vemos los temas de dumping y subsidio, y en el 96 revisamos la legislación en materia de medidas de salvaguarda. Diez años después, me tocó, por esas casualidades del destino, y yo creo que Leonor se acuerda y Carlos también, estar en el MEIC, y volver a revisar diez años después esos reglamentos. Entonces, tenemos dos versiones, ya legítimamente compatibles con la OMC, la del 95-96 y después la del 2006, que es la legislación presente. ¿Cuál fue la ventaja? Que pudimos revisar los casos, qué había pasado con las autoridades competentes de la región, y ahí Costa Rica obviamente llevaba a la vanguardia. ¿Por qué Costa Rica? Había tenido una serie de casos. Nosotros hemos tenido casos de dumping, hemos tenido casos de medidas de salvaguarda, y no hemos tenido casos de subsidio. Pero hemos tenido más casos que el resto de la región. Guatemala tuvo un caso, muy sonado, por cierto, el caso de Cemento Portland, que ya no sé si lo habrán visto en clase. Pero bueno, digamos que en su momento fue muy interesante, porque por primera vez se vio el tema de relación causal, que ya vamos a ver, y el tema de representatividad de la prueba, que también ya vamos a ver. Pero toda esa experiencia centroamericana y sobre todo costarricense, se vio traducida en un nuevo reglamento, que de alguna manera suple muchos de los elementos, sobre todo de debido proceso, en los códigos. Vamos para atrás. Yo sé que ustedes han llevado ya el curso de defensa comercial, ¿es correcto? O lo están llevando. Quiero que a partir de ahora se sienten en libertad. Carolina está entre ustedes, aquí adelante, con un micrófono. Y cuando tengan una consulta, es un conversatorio, aunque yo esté en el podio. Es por un tema de comodidad. Si no estaría dando vueltas entre ustedes. Pregunten, para que se haga más dinámico. Siéntanlo como que es una sesión de trabajo o como una clase más. Entonces, levanten la mano y le piden a Carolina el micrófono, porque están grabando, para que se pueda oír y que quede grabada la consulta. Bueno. Les estaba señalando cómo Centroamérica y Costa Rica en particular, adecúan su legislación, crean las capacidades humanas y crean la institucionalidad correspondiente para atender estas tres figuras, para atender los casos de dumping, los casos de subvención y los casos de medidas de salvaguarda. Son tres tipos de figuras que yo a veces considero que son hermanos o primos, que tienen muchos elementos en común, pero que hay que hacer sus correspondientes distinciones. En la liberalización del comercio, tenemos dos instrumentos legítimos que nos da la legislación internacional para hacerle frente a lo que se considera prácticas desleales de comercio. Por un lado está la figura de dumping, cuando son prácticas empresariales, que es lo que vamos a ver hoy. Y por otro lado, aquella que responde a subsidios o subvenciones otorgados por el gobierno de un país o por entidades públicas. Los dos tienen como similitud que hay una distorsión del precio de un producto cuando sale de un país y está destinado a exportación y llega con un precio distorsionado, que no es el precio de mercado, sino que es un precio que viene con un margen de dumping o un precio que viene subvencionado. En el caso de medidas de salvaguarda es diferente. Ahí están. Porque en realidad no estamos hablando de una defensa ante una conducta que se considera depredatoria. o que se considera desleal, sino que estamos ante un incremento masivo en el volumen de importaciones que está causando un daño a un sector productivo nacional. Entonces, la política subyacente es completamente diferente. Puede ser que sea un tema de economía de escala, puede ser que sencillamente el país y la empresa sea más competitiva en la producción de ese bien o esa mercancía, y entonces está exportando en condiciones tales que está causando un daño en el país receptor, en el país importador. Pero esa importación no viene ni con márgenes de dumping en principio, ni viene subsidiada, sino que simplemente es una importación masiva. ¿Por qué se considera desleal? Lo que estábamos diciendo, porque no es un precio de mercado, sino que viene con un precio distorsionado por ese margen de dumping. Cuando yo lo que tengo es un precio de exportación, que resulta que es inferior al precio de venta en mi mercado doméstico. ¿Recuerdan la definición de dumping que vieron en clases? ¿Es un sí, es un no? Es un más o menos, ¿verdad? Ok. En realidad, estamos hablando de discriminación de precios. Estamos señalando que mi producto, que tiene un precio en el mercado destino, que es un precio de exportación, resulta que es un precio inferior, una vez que hago todos los ajustes correspondientes, y ya lo vamos a ver en unos minutos, al precio de venta en mi mercado doméstico. Pero siempre implica comercio exterior, es decir, un producto que sale de un país A, que es el país local, el país que lo produce, que lo exporta, a un país B. Pero en condiciones tales que el precio de exportación resulta que es inferior, una vez que se hacen los ajustes, vuelvo a repetir, a lo que llamamos valor normal, que es el precio de venta en el mercado doméstico, en el mercado interno. Como vamos a ver más adelante, en algunas ocasiones, me estoy adelantando, pero no importa, ahorita regreso, en algunas ocasiones no se puede determinar el valor normal. Puede ser que el producto sea netamente un producto de exportación, o puede ser que sea muy escaso el volumen que se esté vendiendo en el mercado doméstico. Y es muy difícil en ese caso determinar cuál es el valor normal. En ese caso, yo puedo buscar precios de exportación a terceros mercados, o puedo reconstruir el precio. Se los digo por qué. Porque muchas veces esa reconstrucción de precio, es lo que visualizan los economistas, como la definición de dumping. Y yo muchas veces digo, en realidad es que fue escrito el código antidumping por abogados, y nosotros más bien vimos el tema de discriminación de precios. Por eso se explica que a veces la definición de un economista no sea necesariamente la primera definición que se da en el código antidumping, que es esa de discriminación de precios. Bueno, veamos a ver cuál es la legislación aplicable. El artículo que es el pilar de la figura de dumping, que es lo que vamos a ver el día de hoy, es el artículo 6 del código, perdón, del GATT, del Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio. Su expresión, producto de Ronda Uruguay, es el acuerdo sobre la aplicación del artículo 6 del GATT. Recuerden que hubo varias rondas de negociación, que asumo que se acuerdan de eso, ¿verdad? Unas rondas de negociaciones iniciales, que vieron solo el tema de barreras arancelarias, para liberalizar los aranceles. Ronda Kennedy en el 67, que por primera vez se ve un tema no arancelario, que es el tema de dumping, y produce un primer código, una primera interpretación de ese artículo 6. La segunda interpretación es el código de Ronda Tokyo, en el 79, y una tercera versión, que es producto de Ronda Uruguay. ¿Por qué es eso importante? Porque en el tema o en la figura de dumping, ha habido más elaboración jurídica, ha pasado por tres códigos. Eso usted no lo ubica en temas de subvención, que solamente han habido dos, o en el tema de medidas de salvaguardia, que solamente ha habido uno, que es el de Ronda Uruguay. Entonces, muchas veces, para las otras dos figuras, y por eso siempre hay que empezar con el tema de dumping, cuando hay áreas grises, áreas no cubiertas, ¿qué es lo que hago yo? Me remito al código antidombre. Porque en temas de daño, o amenaza de daño, o relación causal, o en temas de procedimiento, de pruebas, muchas veces lo que hay que hacer es remitirse al código antidombre. Y de alguna manera, nos sirve como el pilar, o la fuente principal de legislación en esta materia, si hay alguna área gris en el código de subvención, o en el de medidas de salvaguardia. ¿Qué otras normas aplicamos? Los famosos reglamentos centroamericanos, que ya también les puedo decir, es tercera versión. ¿Se acuerdan que había una en el 93? La primera, para hacerlos compatibles con la OMC, en el 95-96, y después, diez años después, en el 2006, son los que se aplican. Y son realmente importantes, porque muchas veces ustedes dicen, ¿qué es lo que tiene el reglamento, qué no tiene el código? Pues en realidad, mucha información que nos es muy necesaria, si somos autoridad investigadora, y que nos sirve también como guía, si somos sector privado. Por ejemplo, una lista taxativa de lo que la autoridad va a revisar, en esa queja que pone el sector productivo nacional, usted la va a encontrar en el reglamento centroamericano. No necesariamente va a encontrar tanto nivel de detalle en el código, pero sí hay lo que llaman un checklist muy puntual y muy extenso en el código centroamericano. Normativa, por ejemplo, con relación a notificaciones. Ya temas puntuales de procedimiento, de debido proceso, usted los va a encontrar en los reglamentos. Entonces, es una herramienta legal muy importante que hay que considerar. Y después, los tratados de libre comercio generalmente tienen su capítulo referente a prácticas de comercio desleal. Entonces, si es con México, ahí está el TLC con México. Si el caso es con Estados Unidos, es el capítulo octavo, que muchas veces en la parte sustantiva hacen referencia a los códigos, a los códigos de Ronda Uruguay, pero en otros temas de procedimiento a veces sí hay artículos y normativa que hay que tomar en consideración. Y después está toda la legislación interna. Recuerden, todos estos casos y todas estas investigaciones de dumping, subsidios y medidas de salvaguarda, ¿qué son? Son procedimientos de la administración pública. ¿Ok? Entonces, la ley general de administración pública también va a aplicar. Y si tenemos una ley de notificaciones, pues también nos va a aplicar. Entonces, cada país tendrá su legislación interna, pero no la podemos obviar y hay que tenerla presente en lo que corresponda. ¿Cuál es la definición de dumping? Grosso modo, ya la vimos, ¿verdad? Se considera que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce al mercado de otro país a un precio inferior, ese es el precio de exportación, a su valor normal, que es el precio de venta en el mercado que lo produce, en el curso de operaciones comerciales normales. Y estamos hablando de un tema muy importante, que el producto es un producto similar, que es relevante para los casos de dumping. Si es atún, es atún. Si es cebolla, es cebolla. Y si es manzana, es manzana. Ya después, la discusión interna de si es atún con agua o atún con aceite, ya es hilar más fino. Y lo vamos a ver cuando veamos la definición de producto similar. Pero el tema es que yo veo la distorsión o la discriminación de precios entre el producto que yo exporto y el producto que yo vendo. Ese es dumping. Yaco, ¿se acuerdan? Precio de exportación versus valor normal. Si estoy pensando en un caso, veamos el último caso, que vamos a terminar con el caso de dumping de calvos Ardimarra. Si nosotros abrimos una investigación, lo que vamos a ver es el precio de exportación de la latita de calvo puesta en Costa Rica y la latita de calvo en el país que lo produce, que es El Salvador. Entonces, el precio de exportación es calvo Costa Rica y el precio o el valor normal es calvo El Salvador. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando el precio de calvo en Costa Rica es inferior, después de todos los ajustes, al precio de calvo en El Salvador, entonces yo tengo un margen de dumping positivo. Y es un producto similar. Si yo lo que estoy comparando es el atún que viene con vegetales y en aceite, entonces lo comparo con el que vendo y es el mismo producto. Y para lo que es daño al sector productivo nacional, que en este caso se llama Sardimar, estoy viendo que eso afecta ese margen de dumping o ese posicionamiento con, digamos, entre comillas, conducta depredatoria. En el mercado costarricense puede afectar a la presentación de Sardimar en esa latita de vegetales con aceite. Entonces, hay que tener ese cuidado. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Obviamente, valor normal, precio de exportación, margen de dumping. Y ¿cuáles son los grandes temas o los grandes elementos que tengo que revisar en una investigación? ¿Qué es lo que voy a buscar? Una determinación positiva de dumping, que haya un daño o una amenaza de daño a una rama de producción nacional y que haya una relación causal entre esas importaciones con margen de dumping y el efecto negativo causado en mi rama de producción nacional. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Aunque ustedes no lo crean, es un tema apasionante. Pero no todo el mundo lo encuentra apasionante. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, por favor. Bien. La investigación siempre va a estar a cargo de una autoridad investigadora competente. En el caso de Costa Rica, la autoridad, como les comentaba, está en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Si es en El Salvador, también está en el Ministerio de Economía. Depende del país, pero tiene que haber una autoridad competente. Recuerden que va a llevar a cabo una investigación y esa investigación va a ser un acto de la administración pública. Es un procedimiento administrativo. Leonor tiene una pregunta. Sí. Yo quisiera que nos cuente un poco más, como usted estuvo acá en Costa Rica desde el momento en que se creó la unidad en el MEIC. Vamos a ver, y es una duda que siempre tengo y que he tratado de entender un poco mejor. ¿Por qué, por ejemplo, en El Salvador, la autoridad está en el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía también es el que ve política de comercio exterior? Es el mismo caso de Panamá y es el mismo caso en casi todos los países de la región. Entonces, la pregunta que yo tengo en esta materia es ¿por qué en Costa Rica se opta? ¿Por qué sea el Ministerio de Economía que es el que ve? Bueno, tal vez porque es el que ve la industria, la industria interna, el sector interno, y no en la autoridad que es la encargada de la implementación de los acuerdos de Ronda Uruguay, que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior. Está facilísimo. Vamos a ver. Por ejemplo, El Salvador, El Salvador que tiene un Ministerio de Economía tiene dos viceministros. Uno ve lo que es como economía interna y el tema de defensa comercial y política productiva y otros temas más van ahí y el otro ministerio ve la parte de comercio exterior. Costa Rica tiene una historia diferente. En realidad, recuerden que cuando nació jurídicamente el Ministerio de Comercio Exterior, nació por la ley de 1996, el ministerio que veía los temas de defensa comercial es el MEI y es de una ley del 59. Hubieran podido optar por llevarse este tema al Ministerio de Comercio Exterior, pero en su momento no lo hicieron. Cuando la ley de administración de acuerdos comerciales, la que crea la DASI, salió publicada en el 2000, creando la DASI y viendo otros temas, se llevaron del Ministerio de Economía lo que había sido integración centroamericana. Con contarles que yo vi integración centroamericana, yo lo vi cuando el departamento estaba en el MEI, es decir, antes del 2000. Pero cuando es defensa comercial, estamos hablando de protección a un sector productivo nacional contra importaciones o margen de dumping o que vienen con subsidio o que son importaciones masivas. Entonces, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que vela en principio por los sectores productivos, se quedó con esa competencia, digámoslo así. Pudo haber pasado o pudo haberse dado que la competencia se la llevara al Ministerio de Comercio Exterior en la primera ley o en la segunda, pero no lo hicieron. Entonces, para que yo remueva esa área y la ponga en COMEX, que es el Ministerio de Comercio Exterior, tendría que hacer una reforma legal porque eso está en esa ley del 59 y expresamente está indicado. Entonces, es un tema legal y es un tema de política. A mí, de hecho, yo a veces me lo pregunto porque más que el tema de notificación de los acuerdos, que cuando hay que notificar si hay una investigación abierta, hay que hacerle la notificación a COMEX y COMEX se la notifica a la OMC y además en lo que era la DASI, porque yo creo que ya la desmantelaron. Pero bueno, digamos que lo que es administración de acuerdos comerciales, hay muchos tratados de libre comercio como el de México, por ejemplo, en su primera versión, donde había todo un procedimiento en materia de defensa comercial, entonces uno podría ver también la, digamos, el razonamiento de llevárselo. Por otro lado, uno es hacia afuera y otro es hacia adentro. Los temas de defensa comercial son más ligados a temas de administración de comercio interno como medidas sanitarias. Entonces usted se pregunta ¿por qué están en el MAC y no están en COMEX? Bueno, hay una lógica porque ese es el ministerio que vela por el tema de agricultura, pero en realidad fue una decisión. ¿Qué sería más conveniente para el país? Pregunta y signo de interrogación. Yo a veces digo hay más capacidad instalada en COMEX para velar por estos temas que en el MAC, desgraciadamente, porque el MAC sinceramente es un ministerio relativamente débil y me están grabando, pero bueno, es cierto, desgraciadamente es cierto. Y ustedes ven la historia trágica, si hemos tenido, yo creo que en América Latina no hay un país que tenga dos leyes de comercio exterior, porque una en realidad vino a fortalecer la primera ley, que es la ley de creación de COMEX y de ProCommerce, su brazo ejecutivo. que además tiene toda una normativa, recurso humano, toda una capacidad instalada que ha llevado años construir. Y ustedes ven el MAC, ¿verdad?, como contrapartida, cada vez más debilitado y cada vez más debilitado o recargado. A veces no tienen ni siquiera jerarca dependiendo de la administración y ha pasado. Ustedes dicen ¿por qué no se lo llevan y por qué lo dejan? Por otro lado, tiene su lógica también, que esté en el MAC. Si hay una administración de COMEX que no cree en estos temas, entonces no existe defensa comercial para el sector productivo nacional. Entonces, puede ser que sea interesante que se quede donde esté. Pero claro, uno depende que el ministro de turno entienda el tema y que cuando haya un caso no confunda dumping con subsidio y que no lo confunda con medida de salvaguarda que también lo he visto, que es difícil, ¿verdad? Son temas que yo siempre digo, es como solución de controversias que eso definitivamente está en COMEX. A veces los réditos no se ven a corto plazo, pero no es un gasto, es una inversión. Cuando se necesita, son de carácter de urgencia y no se tiene la capacidad creada, sea humana o sea institucional. Y gracias, Leonor, por la pregunta, que es una pregunta típica, típica para este tipo de… uno se pregunta por qué en uno y no en otro y tiene mucho que ver con el énfasis del país. Ha sido más importante la negociación de tratados de libre comercio que la revista, que el fortalecimiento de la oficina, pues desgraciadamente sí. Y es una toma de decisión, no hay ningún problema. Pero después no nos quejemos cuando hay un caso crónico de arros y se maneja realmente mal. Entonces, ese es el tema. Uno necesita velar porque hay un poquito más de balance, porque hay casos legítimos y si usted no tiene una autoridad donde haya habido una inversión en recurso humano y una creencia en la importancia de ese recurso, porque son instrumentos legítimos, ¿por qué no los vamos a usar? Otros países los usan y otros países le dan la importancia. Pero es un tema de los vaivenes de nuestra política, digamos así, y que ha tenido la suerte Costa Rica y el Ministerio de Comercio Exterior de tener una continuidad y esa suerte no la ha tenido el Ministerio de Economía en sus diferentes áreas. Hasta en competencia que éramos muy fuertes y el trapito de América Central, ahora estamos desfasados. Ok, regresemos un poco y esto es simplemente para introducir los casos que yo creo que ahí les va a ser más gracia. Asumo que la teoría se la saben, pero siempre habrá algún elemento adicional como valor agregado que se pueden llevar de esta introducción. Además, no puedo asumir que todos están al mismo nivel. Esto es muy importante. El dumping no es condenable a menos que cause un daño a un sector productivo nacional. ¿Qué significa eso? Que si yo pruebo dumping, pero no puedo probar que hay un daño a un sector productivo nacional, ¿cuál es el problema? Estoy favoreciendo al consumidor. Yo no le veo ningún problema. ¿Le ven problema a ustedes? Y es muy importante que se necesitan los dos. Puede ser que haya dumping, pero puede ser que no se esté causando daño en un sector productivo nacional, o puede ser que no haya una relación de causa-efecto y que el problema de la rama de producción sea otro. no necesariamente que un producto venga con margen de dumping, pero el dumping per se, solito, sin daño, o un daño que no se puede probar, en principio, ¿qué es lo que está dando? Un beneficio al consumidor, un productor, exportador, está vendiendo un producto a un precio inferior de lo que vende en su mercado interno. El daño a la rama de producción nacional se mide con tres elementos. El primero es el incremento del volumen de importaciones y el efecto negativo de ese incremento en el volumen de exportaciones, que son importaciones, perdón, en los precios de quién. En este caso sería el incremento de las importaciones de calvo y el efecto negativo, nada menos que en el producto similar costarricense, que es sardimar. Esa latita de atún de vegetales, para darles un ejemplo. Y la repercusión que tenga en el estado de esa industria, de sardimar. Y para referencia, uno va al código y ahí viene la lista taxativa de cuáles son los elementos que se tienen que considerar para probar daño a una rama de producción nacional. Lo que se llama el estado de situación de esa rama. market share, inventarios, hasta temas de empleo, todo eso, las ganancias, viene una lista y uno tiene que hacer un análisis o una evaluación como de la globalidad de esa lista. No tienen que estar necesariamente todos, pero el examen de todos esos rubros me tiene que dar que ha habido un incremento en las importaciones que han tenido un efecto negativo en los precios del producto similar y en la rama de producción nacional. Y la relación causal, ¿verdad? Si lo que tenemos es que hay un cambio de gustos en el consumidor, ¿qué hacemos? Yo tuve una consulta hace mil años porque estoy viendo el piso del auditorio y era una consulta de los productores de losa y qué más y terrazo y aquí ya ni se ven entonces uno ya ni se acuerda y venían preocupados por la cerámica porque estaba incrementándose la introducción de cerámica al país hace un montón de años. ¿Ok? No venía de México, venía de Italia y de España. Eran las primeras introducciones de cerámica. Entonces hubo dos temas que discutimos. Uno era el tema de producto similar porque losa y terrazo sirven para lo mismo pero no es exactamente lo mismo que cerámica. Ese es el primer tema que tocamos y el segundo tema que tocamos era cambio de gusto en el consumidor porque ya el consumidor no estaba queriendo comprar losa y terraza y las amas de casa decían ¿cómo voy a estar pasando el tapo para el piso? Es muchísimo mejor la cerámica, mucho más fácil de limpiar, me gusta más todo el estilo y todo y es un sector productivo que yo creo que ¿quién compra terrazo en este momento? Nadie. Es decir, uno porque conoce el caso pero uno de pronto dice ¿y qué es eso? Eso se veía en las casas de antes cuando no había cerámica. estos son elementos claves pero en realidad estaba pensando más en términos de una comparación con otros con otras figuras como salvaguard entonces yo creo que no amerita. ¿Quiénes son lo que llaman las partes involucradas en una investigación? La autoridad investigadora que está en el MEC no en COMEX por decisión política y por decisión política y no ha habido cambios en la legislación la empresa o la rama de producción que se siente perjudicada por esa importación que viene con margen de dumping la empresa acusada los importadores y los países de la empresa que está siendo acusado. Entonces si tenemos un caso como Calvo Sardimar ¿cuáles son las partes? Tenemos el Ministerio de Economía con su autoridad investigadora tenemos los quejosos que Sardimar ¿de quién se está quejando? De Calvo ¿de Calvo dónde? De Calvo Salvador y en ese caso además de Calvo su fábrica en Brasil ¿cuáles son los países involucrados a los que hay que estar notificando y que hay que tener en consideración siempre entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Brasil? ¿Y cuál es la otra parte interesada? Los importadores porque ¿quién paga en el derecho anti-dumping? Que es la respuesta cuando en la investigación se determina que hay una existencia positiva de dumping daño y relación causal los importadores entonces ellos también son parte de la investigación Ahí está Simplemente el formato de investigación y ya pasamos a los casos y espero que tengan muchas preguntas que hacerme porque si no después los colegas acá les van a hacer las preguntas en el próximo examen corto que tengan ¿verdad? Y aún así logré generar interés Ok, ahí estamos Tenemos una solicitud de inicio que es la queja puede haber una apertura de un caso por oficio se puede la legislación lo permite y lo hicimos por ejemplo en un caso de cebolla yo creo que lo tengo más adelante y ahora lo vemos la resolución de inicio la autoridad lo que tiene que hacer es revisar esa queja esa solicitud o esa denuncia y decir bueno aquí están todos los elementos prueba suficiente del margen de dumping es decir me traen los elementos de valor normal precio de exportación la diferencia entre los dos los ajustes si hubiera que hacer ajustes toda la la fundamentación de daño la justificación de relación causal aunque sea un intangible es un producto similar y usted es una rama de producción nacional que tiene lo que se llama y dicen los abogados legitimación activa para hacer la solicitud usted es el que puede quejarse entonces la autoridad hace una revisión sobre todo recuerden el reglamento centroamericano lo tiene bien especificado y abren oficialmente a través de una publicación en la gaceta una resolución de inicio esa resolución obviamente tiene que ser notificada a todas las partes interesadas y no hay que olvidar por ejemplo notificar al país de donde proviene el producto ¿verdad? es parte interesada y es muy importante de hecho avisarle apenas llega la solicitud de inicio que me llegó la solicitud de inicio y después mandarle la resolución de inicio con todo lo la documentación que se considere necesaria se recabe información generalmente se le mandan formularios a las partes interesadas hay un formulario para el exportador ¿por qué? porque quiero revisar qué información hay en materia de precios de exportación y valor normal hay un formulario para el importador porque quiero tener control cruzado de esa misma información hay un formulario que le mando al sector productivo nacional porque es posible que necesite más elementos en materia de daño que no me ha dado entonces la autoridad tiene sus formularios ya elaborados se le mandan junto con la resolución y después esperamos la retroalimentación con esa información si hay suficientes elementos para una para hacer una resolución preliminar y no cerrar el caso entonces con base en esa información en un segundo periodo después de pasados mínimo 60 días no antes de los 60 días yo puedo emitir una resolución preliminar y ahí yo tengo tres posibilidades continuar la investigación con imposición de medidas provisionales continuar la investigación sin imposición de medidas provisionales observar el caso y archivarlo entonces digamos que se sigue el caso recabamos información adicional nosotros tendemos a hacer audiencias públicas audiencias entre las partes perdón para que haya la posibilidad oral de que las partes intercambien criterios opiniones y se rebato hay una verificación de la información que está prevista es decir uno puede mandar un equipo a Calvo en El Salvador para revisar la información claro eso tiene reglas precisas ¿verdad? yo tengo que avisarle al gobierno de El Salvador que quiero hacer una visita de verificación el gobierno no se tiene que oponer le tengo que avisar al exportador y me tiene que dar un consentimiento expreso para yo poder ir a la fábrica o a la o a la planta y yo le tengo que avisar qué es lo que quiero verificar y a qué documentación quiero tener acceso y se lo tengo que avisar con antelación también y después una determinación final donde podemos tener dos posibilidades la imposición de derechos antidumping definitivos o el cierre del caso un caso dura normalmente 12 meses y en condiciones excepcionales 18 y no más de eso veamos algunos casos son viejos uy vamos para atrás cebolla el caso de cebolla sí le pueden pasar el micrófono Carolina gracias tengo tres preguntas pero antes de que empiecen los casos la primera es la salvaguardia de arroz no encontré digamos vimos el caso en clase pero no encontramos la base legal porque en el tema del de mínimis el 3% para efectos de no considerar un país que por volumen queda fuera de la salvaguardia estamos hablando del caso de la arroz importaciones la dirección general de aduanas para el caso de la salvaguardia de arroz que termina en febrero del próximo año saca una resolución interna para la implementación de la salvaguardia y dice que los 26 de cada mes hace una evaluación de las estadísticas del mes anterior para efectos de incorporar o sacar los países que no le aplica la salvaguardia eso digamos no encontramos la base legal porque entonces para mí equivale eso está vigente eso equivale a estar abriendo la investigación una vez al mes yo quisiera quedarme ahí para explicar una cosa porque después se me va a olvidar y después retomamos el resto de las preguntas a diferencia del dumping que es específico que yo tengo un producto de una empresa específica un producto con una fracción arancelaria de una empresa específica de un país particular la salvaguardia cuando es una provisional es un incremento de arancel y solo eso y cuando es una definitiva uno puede escoger puede ser un incremento de arancel o puede ser un contingente o algo que se llama cota cota arancel pero no es específica sino es en general entonces en realidad si yo lo que hago es incrementar el arancel y lo incremento ¿cuánto era el incremento lo vi en su momento pero no me acuerdo? el del arroz el del arroz 32.06 ok exacto si usted tiene ese arancel es es que usted subió el arancel no importa donde venga no importa si viene de Estados Unidos de Italia Argentina China o Malasia pero usted subió el arancel y tiene esa particularidad que no la tiene dumping y es que en la medida general usted incrementó el arancel y se acabó entonces en realidad la dirección general de aduanas no debería estar midiendo de donde viene el arancel se subió y that's it y that's all ahí se acabó lo que usted tiene que hacer en algún momento como país es entrar a negociar con los países exportadores que usted está afectando y entonces ahí sí es importante las exportaciones si usted tiene menos del 3% es una importación insignificante deberían quitarlo de la investigación esa es la primera pero en realidad cuando usted sube eso es en dumping cuando usted sube el arancel se lo aplica a todos pero si usted es un 3% lo que está prácticamente que le va a compensar el país porque es demasiado chiquito si fuera en dumping estaría fuera la duda es si ese 3% se determina en el proceso de investigación o si uno puede estar reabriendo la investigación una vez al mes no claro pero y esa resolución está vigente hoy en día no no y además aduana no tiene por qué estar revisando una hay una resolución del tribunal contencioso en el 2018 por la por el contencioso administrativo que presentó Mercasa contra la imposición de la medida salvaguardia entonces hay una hay una una medida provisional en el proceso contencioso para que no se aplique la salvaguardia pero en todo caso quien tiene que revisar la imposición de la medida sería el MEIC no sería aduanas ellos simplemente incrementan el arancel y se lo aplican a cualquier importación que entre no importa el volumen que sea lo que sí es importante el volumen en este caso es para la hora de compensar a los países se supone que el país tiene que entrar en celebración de consultas con todos los países exportadores afectados y claro obviamente depende del volumen ahí la la preocupación digamos es que en la implementación del llamámoslo así del cobro de la salvaguardia quizá el MEIC no le dio seguimiento a lo que hizo la dirección de aduanas y tiene esa resolución hoy vigente digamos reabriendo la investigación o sea abro comillas una vez al mes me acaba de alterar la noticia pero eso no se hace eso es falta el deber de vigilancia y el otro tema no sé si el MEIC no se habrá dado cuenta que para el cálculo de la salvaguardia de arroz o sea esto lo digo aquí porque como hay una medida y ya termina en febrero el 2019 ya nada pasó pero para el cálculo de la salvaguardia de arroz se tomó el canon fitosanitario que se cobraba y ese canon está derogado del 2012 y la investigación se hizo en el 2015 bueno en realidad en principio uno determina el daño causado y con base en eso uno lo que hace es ¿cuál es el objetivo? la eliminación del daño en realidad entonces si uno dice con 32% elimino el daño pero bueno de alguna pero se utilizó un impuesto que estaba derogado digamos bueno lo que utilizaron fue un monto que estaba derogado sí y la última pregunta que vimos en clase que teníamos una duda eso hace simplemente ver que en realidad lo que querían era mantener el status quo y estamos siendo grabados pero es correcto y la última pregunta que teníamos era en el tema de la salvaguardia nada más entender qué pasó en la ronda de Uruguay con el tema de las salvaguardias porque si usted se está viendo afectado en el tema de importación de arroz cuando usted entra al proceso de compensación ¿qué lógica tiene dar compensación en el mismo producto que usted se está viendo afectado? entonces vemos el tema de arroz presentamos esto en clase vemos un artículo de periódico que sale en el financiero de un señor que critica la salvaguardia de arroz se sabe quién es y entonces dice como no tiene lógica haber dado en la compensación más arroz de lo que se entraba antes un tema digamos muy pero entonces qué pasó en OMC digamos en la ronda Uruguay de que yo tengo que compensar ese es el análisis que hicimos en clase yo compenso en el mismo producto en el que me estoy matando digamos en arroz y si no compenso en otro digamos en el caso del arroz veíamos en clase hubiéramos tenido que compensar en otro producto pero entonces quien paga los platos rotos es otro sector productivo lo pagan los vinos o lo pagan los productores de carne ¿qué pasó en OMC para entender ese tema? pues que en realidad uno se lee el acuerdo de salvaguardia y el acuerdo de salvaguardia dice que en la celebración de consulta se busca digamos que establecer una compensación que sea sustancialmente equivalente eso es lo que dice no le dice que sea el mismo producto le dice que sea sustancialmente equivalente si hay una si las dos partes se ponen de acuerdo y esa compensación es satisfactoria para ambas partes está bien puede ser en el mismo producto puede ser otro ¿ok? si no se ponen de acuerdo después de 30 días según el código entonces usted lo que puede hacer es suspender la obligación o una obligación o un en términos sustancialmente equivalentes también es decir usted puede aplicar yo siempre le digo una medida de retorsión pero no es exactamente eso es decir usted no llegó a un entendimiento con el miembro con Costa Rica en la celebración de consultas pudo haber llegado a una compensación mutuamente convenida en términos sustancialmente equivalentes sustancialmente equivalentes eso es lo que dice el código pero no dicen qué producto si el mismo o otro o si es bienes o si es servicios no dice absolutamente nada y si usted no logra de la celebración de consultas establecer ese convenio que satisfaga ambas partes entonces el miembro exportador puede suspender una obligación que sea lo mismo el mismo wording que sea sustancialmente equivalente entonces ahí lo que no se entiende es por qué la compensación en el caso del arroz se volvió a dar en arroz eso es lo que yo no entiendo me parece contradictorio pero eso le tendría que explicar la autoridad o Dalis me iba a acompañar hoy pero se le complicó le hubiéramos hecho esa consulta a Dalis pero desgraciadamente se le complicó pero me había dicho que me acompañaba entonces yo pensaba incluso darle la batuta por si quería hablar algo o si tenían preguntas de una vez se las pasaba a ellas pero sí yo también me pregunté lo mismo y yo saqué un artículo y no me burlé del make pero sí les hice señalar de qué sirve a imponer una medida de salvaguarda y después compensar de forma tal que más bien el sector sale por dentro el mismo sector pero el código lo que dice es eso no dice absolutamente nada más y hay que tener en consideración lo siguiente es que uno a veces se le olvida cuando hablamos de dumping como les dije hubo tres acuerdos tres códigos 67, 79 que es Tokio y después 94 que es el actual cuando hablamos de subvenciones por primera vez tuvimos algún tipo de interpretación producto de Ronda Tokio es decir en los 70 79 ¿se acuerdan del es que ustedes no se acuerdan yo sí la primera vez que yo me leí el código de subvenciones yo decía será que está difícil pero no encuentro la definición después me di cuenta que no existía era un código donde las partes no se habían podido poner de acuerdo con la definición de subvención entonces era un código sobre subvenciones sin definición de subvención hubo que esperar hasta Ronda Tokio para tener el artículo primero que le define a usted lo que es considerado una subvención salvaguarda es todavía peor durante años las partes habían establecido ¿cómo se llamaba? VER Voluntary Form Restraint límites voluntarios entre comillas a las exportaciones áreas grises lo que había utilizado Estados Unidos en los 80 para decirle a Japón en el caso automotriz usted voluntariamente restringe a sus exportaciones que voluntariamente es decir si usted le impone una medida salvaguarda usted tiene que compensar al país y usted tiene que entrar en una negociación y si no pues entonces le suspenden una obligación que sea sustancialmente equivalente pero usted paga el precio en realidad usted paga el precio cuando son esas medidas voluntarias no son nada voluntarias pero entonces el acuerdo de salvaguarda es mucho más escueto por eso les decía yo muchas veces en dumping en el acuerdo antidumping uno se va a buscar por analogía y porque hay muchas similitudes algunos temas no todos porque salvaguarda permite producto similar y directamente competidor pero en el de subvención en realidad váyase a buscar la definición de producto similar y la encuentran en el código antidumping en el 2.6 pero tiene ese problema el código de subvención es muy escueto no trata profundidad una serie de temas no le determina usted el nivel de prueba no le determina bien el tema del daño y usted ahí tiene puntos suspensivos y sigue la lista entonces quedan un montón de áreas grises pero este es el problema cuando uno no tiene capacidad creada en las instituciones y hay rotación de personal o o o recuerden que salvaguarda tiene un matiz político que no tiene dumping en principio usted hace un checklist existencia positiva de dumping daño relación causal producto similar rama de producción tiene legitimidad activa más o menos los ingredientes usted los mezcla y usted tiene un derecho antidumping en frontera para eliminar ese daño o eliminar la distorsión en salvaguarda no tiene un matiz político donde usted sabe que alguien más tiene que pagar la factura yo se lo explicaba a los cebolleros y ya le doy la palabra porque estamos en cebolla cuando hicimos el caso de cebolla yo le decía a los cebolleros de cartago le voy a explicar en qué consiste la compensación que le vamos a bajar el arancel a la papa claro estaba siendo malvada porque yo sé que muchas veces los cebolleros le dan un pedazo de la parcela se la dan a papa al cultivo de papa para que les cayera la peseta e entendieran que alguien tiene que pagar el precio yo les decía bueno una compensación que sea sustancialmente equivalente tal vez podría ser bajarle el arancel a la papa a ver si entendían que tenía un precio a pagar por parte del gobierno y que alguien tiene que pagar la factura respondí justamente sobre el tema de la compensación que creo que es un tema es un tema sumamente complejo o sea creo que y lo que lo que hemos conversado muchas veces es que la salvaguarda yo la estoy aplicando cuando usted no está haciendo nada malo entonces vamos a ver qué es lo que va a suceder ahí usted no hizo nada malo y yo tengo que hacerlo sentir bien entonces ahí es este creo que la complicación de la de la negociación de la compensación ¿verdad? donde están los tres sectores donde se consideraron otros productos donde se consideró ovinos pero realmente yo ahí como país tengo la la posición de tengo una posición compleja yo casi creo que es la compensación de perder ¿verdad? y vamos a ver estamos hablando de una medida que tiene sus matices políticos porque en dumping yo puedo sumar uno más dos más tres y me da cuatro y me va a dar uno, dos y tres no, no me da cuatro no, no, me va a dar me va a dar seis me va a dar seis entonces y me va a dar seis o sea tengo parámetros más objetivos en cambio la salvaguardia implica una serie de elementos subjetivos a los que yo le puedo dar algún matiz de interpretación y va a depender mucho de esa interpretación que le dé o la autoridad investigadora o el que esté por encima de la autoridad investigadora que creo que ahí ahí tenemos alguna complicación y algún alguna algún tipo de matices en sus momentos entonces vamos a ver usted está en la posición de perder entonces es como para que usted no se sienta mal que ocupa y ahí es donde entramos en una negociación que se vuelve muy compleja realmente uno se puede cuestionar si era si era la mejor medida pero como usted lo ponía muy bien el ejemplo de papa y cebolla o sea claramente al cebollero yo le digo que lo voy a compensar en papa y me dejaste la misma es lo que me va a contestar y si yo compenso arroz por azúcar o compenso arroz por carne yo me imagino por ejemplo en el caso argentino y uruguay y carne le puede interesar a la gente y uruguay me imagino a Corfoga pegando un salto de ese tamaño entonces realmente creo que que ahí y creo que lo que usted nos ha venido indicando es el reto de crear mejor capacidad institucional porque no solamente es poner las medidas por ponerlas sino entender que esto es un efecto dominó especialmente el caso de la salvaguardia exacto ¿verdad? no y es que de hecho no vimos salvaguardia pero es correcto tiene un matiz político que no tiene el dumping cuando vimos el caso de cebolla me acuerdo que llegaron eso fue hace mucho tiempo llegaron con una marcha los cebolleros desfilaron por la avenida central en ese momento el MEI que estaba en el antiguo edificio que ustedes no se van a acordar donde es pero no importa estaba detrás del hotel Costa Rica casi en frente o diagonal del teatro nacional ok bueno entonces llegaron con una manifestación estamos traían un caso y lo que pedían era una solicitud de medidas de salvaguardia y la cebolla venía de Nicaragua y de Guatemala bueno nos podemos pegar el pleito pero el tercer país era Estados Unidos bueno está bien Estados Unidos ¿quién quiere hacer un pleito y compensar Estados Unidos? entonces de oficio por eso les dije que en algunas ocasiones se puede abrir un caso de oficio se hicieron la revisión la misma oficina para ver si había márgenes de dumping porque no es lo mismo abrirlo por dumping que aplicar una medida de salvaguarda en la cual le tengo que compensar a Estados Unidos es decir todavía Nicaragua y Guatemala uno lo piensa pero Estados Unidos uno dice aquí quedó porque el ministro no va a querer y tiene toda la razón ¿para qué compensar? es mucho más complicado entonces se abrió un caso era un caso que por primera vez se abría con base en amenaza de daño entonces son pequeños elementos interesantes no era un caso por daño sino por amenaza de daño ahí yo aprendí que tenemos dos cosechas una de invierno y una de verano esa es una entonces estábamos como a mitad periodo entonces se habían abierto los canales de importación y los productores nacionales estaban aterrados porque según ellos venían mayores importaciones y entonces iban a coincidir con la cosecha inverniz y los precios iban a rodar por los suelos según hechos ok está muy bien pero tenemos varias complicaciones aquí una de ellas tenía que ver con el tema de relación causal y el mismo producto porque los cebolleros de Cartago hay gente que tenga aquí familia en Cartago y que se dedique a la producción de cebolla ok bueno en ese momento histórico yo no sé si ha cambiado tenían un problema de secado entonces tenían un problema de secado y la cebolla tenía como dos meses de vida útil mientras que la cebolla de afuera tenía una vida útil más prolongada entonces también había todo tema de gusto de consumidor qué prefería había una serie de temas total hubo problemas climáticos y se perdió mucha de la cosecha nacional y más bien hubo que correr para importar cebolla ahí se terminó el caso láminas de acrílico porque vienen con lecciones aprendidas de esta nadie se acuerda pero nos costó la cooperación técnica con México y a mí me dolió en el alma y todavía los resiento llegan los productores de lámina de acrílico y solicitan un caso cuando la autoridad investigadora abre el caso y les envía los formularios a quien al sector productivo nacional también nos damos cuenta que no los están respondiendo entonces una servidora se va a las oficinas que tenía registrado la dirección y se da cuenta que vendieron la empresa este era un caso contra México nos quitaron la cooperación técnica entonces a veces también uno dice hacen que en la oficina abra un caso ni siquiera tienen la cortesía de hacer una solicitud de desestimiento y decir la verdad es que no tenemos interés pero ya no teníamos sector productivo o quejoso al que defender pero perdimos una cooperación técnica en el ínterim este es el caso de refrigeradores Mave contra Atlas en cuando Atlas era costarricense completamente capital doméstico y era un tema de refrigeradoras venían de México son viejos pero es la primera vez y la única vez que he visto un compromiso de precios en algún lado de ese código antidumping creo que es el artículo 8 si la memoria no me falla habla de la posibilidad de establecer un compromiso de precios donde el exportador voluntariamente dice bueno yo puedo eliminar ese margen de dumping o elevar los precios de forma tal que no cause un daño y en principio eso tiene que estar monitoreado por la autoridad investigadora esto tiene que darse en un momento del procedimiento en que yo ya tengo una determinación preliminar porque yo cuando lo monitoreo si hay algún incumplimiento inmediatamente les caigo y les impongo la medida en frontera en este caso MAVE y ATLAS se pusieron de acuerdo llevaron la reunión nada menos que a Berlín porque iban para una feria y entonces era imposible que la autoridad investigadora realmente estuviera presente y cuando se le pidió al quejoso que era ATLAS que presentara el compromiso digo y a MAVE que los dos presentaran el compromiso ninguno lo quiso presentar ok entonces ATLAS pidió un desistimiento y la autoridad siguió de oficio el caso finalmente terminaron encontrando que no había que había que había dumping pero no había suficiente prueba de daño la problemática aquí es que en el MEI también está la coprocom la autoridad competencia y la preocupación del ministerio es que hubieran se hubieran repartido geográficamente el territorio o que hubiera algún tipo de colusión pero la negativa presentar el compromiso que de oficio tenía en realidad que monitorear la autoridad investigadora hizo que cuando presentó el desistimiento ATLAS siguiéramos el caso este es de losa sanitaria este caso es de fregaderos lavabos pedestales y era incesa estándar con una empresa venezolana aquí quiero que vean las fechas y me digan cuál es el problema el periodo normal ¿se acuerdan cuánto es? la posibilidad de prórroga excepcional son 18 que pasó en el interin en el 2000 se desmanteló la oficina entre una administración y otra y se recargó a legal y en legal se quedó en el olvido de pura casualidad Venezuela sencillamente ni se percató porque en la OMS hubiéramos acabado y hubiéramos perdido el caso porque no había forma de ganarlo ya cuando hay una violación de que uno mantiene cuatro años un caso abierto y habíamos establecido una resolución preliminar sin imposición de medida cautelar y lo habíamos dejado durmiendo aquí está un poco un poco más de información aquí el tema de vida vigilancia del debido proceso y el impacto de la falta de continuidad institucional son las grandes lecciones de ese caso pero ven que hemos tenido varios casos el tema del arroz es un tema crónico pero se va generalmente por medidas de salvaguarda pero es lo que yo llamo el caso crónico de Costa Rica el caso crónico de Costa Rica se llama arroz en este caso fue que nos acusaron a nosotros afuera entonces no era nosotros que abríamos una investigación sino que fuimos acusados pero es un caso muy interesante si uno quiere estudiar un caso de violación de debido proceso y violación de normas sustantivas hay que revisar el caso de Roma Prince fuimos a celebración de consultas y después hubo un desistimiento de la autoridad trinitaria era un caso contra Trinidad Tomago pero era un caso muy rico nos abrieron una primero le solicitaron a Roma Prince para darles un poquito de antecedentes que fuera una audiencia pública en Trinidad y Tobago cuando Roma Prince llega se percata que no hay no hay solicitud de inicio que el caso no está abierto que no hay queja que no hay resolución de inicio que todo es previo segundo le piden que por favor llene los formularios que le entregan donde se le pide información de valor normal y precio de exportación si la empresa les hubiera les hubiera proporcionado esa información de pronto le abren el caso con la información que da la empresa entonces eso no se puede hacer no se debe hacer uno calcula pero lo más que puede hacer es que abra la investigación con la mejor información disponible y que es la que le da el productor de allá que es lo que tenía como valor normal un tiquete de caja me acuerdo de plaza mayor me pregunto cómo van a ser la ponderación y los promedios de valor normal con un tiquete de caja de plaza mayor estaba pegado me acuerdo en una cosita de espagueti el caso se abrió sin fracción arancelaria entonces la preocupación era a qué se le aplicaba a espagueti y macarrón costarricense y qué más puntos suspensivos no se encontraban las importaciones por ningún lado se acuerdan que en daño lo primero que yo tengo que probar es un incremento de esas importaciones y después posteriormente su impacto negativo en precios y en estado de la producción pues alegaron que era información confidencial y no estaba ni en la resolución de inicio ni tampoco en la queja apareció según ellos en el expediente confidencial de manejo propio de la oficina pero si en algún momento se han leído el código antidumping hay que tener en consideración dos cosas primero por su naturaleza esa no es información confidencial uno en ese momento se pagaba a un canon en la dirección general de aduanas de ellos y le daban la información y se acabó no era información confidencial y nunca ha sido por su naturaleza información confidencial y por otro lado usted siempre pone un resumen no confidencial cuando usted alega que es información confidencial el hecho que no estuviera significa que nunca estuvo ¿me entienden? es decir que abrieron un caso sin el elemento más importante de prueba de daño y el dumping per se no es condenable a menos que cause un daño si usted no puede demostrar daño en la solicitud se la tienen que archivar y otra serie de temas más pero este tema hasta que hubo una íbamos estábamos a punto de iniciar negociaciones con Trinidad y Tomago y se suspendieron las negociaciones se suspendieron las negociaciones después de una reunión de Miguel Ángel Rodríguez con el primer ministro de Trinidad y Tomago ¿qué quedaron? quedaron en hacer una comisión y después la comisión llamó a la empresa y saben lo que les dijo que voluntariamente restringieran sus exportaciones mientras llegaban a un acuerdo ¿les suena eso a qué? a una lo que llamo yo Voluntary for Restrain que está prohibida en el acuerdo de salvaguarda aunque no esté en el código antidumping netamente usted no puede pedir que voluntariamente restrinjan las exportaciones mientras se evacúan las dudas en una comisión Escalvo Sardimar que quiero hacer una pequeña reseña nada más porque digamos que fue uno de los casos más sonados es una planta procesadora que está en Punta Arenas representa 100% de la producción nacional se comercializa por varias marcas y sí uno puede tener el mismo producto y tener varias marcas no significa que sean productos diferentes cosa que le tuve que explicar a uno de los asesores y dominaba entre el 80 y el 90% del mercado nacional nosotros consumimos mucho arroz y mucho atún también entonces somos una plaza muy apetecida para las exportaciones de atún Escalvo es una transnacional española ellos estaban produciendo atún en El Salvador y en Brasil el caso originalmente se había planteado como una solicitud para derechos compensatorios es decir por subsidio el problema es que la denuncia llegó al Ministerio de Economía y se decía ellos tienen una ley de zona franca hay daño ergo apliquen un derecho compensatorio no les digo quien fue el abogado porque yo no podía creer que la persona me dijera eso pero se archivó y se les dijo que revisaran si había márgenes de dumping hubo una ven que ahí se archiva la queja por subsidio se abre oficialmente en el 2009 a solicitud de Sardimar contra Calvo y obviamente era importante notificar al gobierno de El Salvador y al gobierno de Brasil como partes interesadas porque no había prueba simplemente dijeron se aplica la ley de zona franca y es subsidio y hay daño y ni siquiera relación causal es decir exacto se les dijo casi se les dijo hello pero no se les podía decir se les dijo se archiva y si quieren volverla a presentar no hay ningún problema pero tiene que venir debidamente documentada y fundamentada yo no puedo alegatos conjeturas y cuestiones generales no me sirven necesito realmente un caso debidamente sustentado desde el ángulo sustantivo no se deslumbraban mayores problemas la pregunta de don Oscar a cada rato es hay dumping y la respuesta es se está evaluando porque no solo es dumping sino también daño y relación causal pero se cumplían otros temas se cumplía el tema de productos similar era un único quejoso y era el 100% de la producción nacional varias marcas pero era el mismo atún pero hubo problemas con relación a debido proceso entonces siempre hay que considerar que no se pueden obviar los temas de debido proceso por ejemplo olvidar notificar que eso no pasó conmigo pero había pasado ya cuando yo llegué olvidar notificar a los estados parte como El Salvador y Brasil eso es algo que se tuvo que discutir en una celebración de consultas que se hizo en El Salvador y se recibió la queja de Brasil y el problema es que era indefendible entonces aquí el tema es que un caso que puede ser desde el punto de vista sustancial sólido se puede perder por violaciones tontas de debido proceso se notificó cuando se dieron cuenta las autoridades lo que había pasado pero se notificó tarde y entonces uno siempre tiene que notificar prácticamente inmediatamente de hecho uno tiene que avisarles que se va a abrir un caso antes de abrirlo antes de la resolución de inicio pero uno no puede abrirlo ¿se acuerdan que se abre con una resolución de inicio publicada en la Gaceta y no notificarle a las partes inmediatamente la misma semana no le dice el código la misma semana pero hay que notificarlo lo más pronto posible y es injustificable que pasen 60 días sin hacerlo pero aquí el gran aprendizaje de este caso no son los problemas de debido proceso sino la guerra mediática es decir estar en reuniones con embajadores estar en casa presidencial y estar en el programa de Amelia Rueda no es la forma de llevar un caso técnico uno más dos más tres da seis ¿ven? pero pero llevarlo a extremos de que aparezca el señor de Calvo dando declaraciones con Amelia Rueda y llamando al ministerio y con campos pagados no es la forma tampoco tener al embajador sentado en el despacho sea de casa presidencial sea del ministerio de economía es la forma de resolver un caso de estos se supone que es un caso técnico que podrá o no resultar en un derecho antidomping provisional o en una un cierre o en un archivo del caso vean que se cerró el de subsidios la solicitud porque no venía con los elementos entonces no había que pensar que necesariamente se iban a imponer medidas ¿verdad? ¿sí? lo empieza a analizar en la opinión pública y en redes sociales podríamos decir que lo que le está pasando a dos pinos prácticamente está condenado por todo ¿verdad? o sea por toda la opinión pública porque ve claramente lo que salió en redes sociales y todo lo que ha sufrido dos pinos en esta digamos en el último año creo que lo condenan sí lo que pasa es que es una autoridad investigadora es un acto administrativo y se supone que hay una lo que quiero hablar es el daño de imagen a la empresa ese es un problema no y el hecho de que uno lo acusan de dumping es un tema de imagen porque la gente dice ¿por qué está usted vendiendo en otro país a un precio inferior de lo que vende en su mercado interno? lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado vean que en el Roma ya le doy la palabra en el caso del Roma Prince vean lo que sucedió para que vean que no es tan sencillo Roma Prince la estaba exportando a Trinidad Tobago y el productor nacional empezó a bajar los precios de su producto entonces Roma Prince empezó a bajar los precios de su producto y entonces empezaron en esa guerrita de precios y en algún momento el productor de Trinidad le dijo a la persona vea que lo voy a acusar de dumping pero estaban en ese juego y muchas veces cuando exportamos a Centroamérica y la dos pinos es un buen ejemplo hay que estar monitoreando porque solo ajustarse a los precios de mercado acuérdense que Costa Rica primero es muy caro y tenemos un poco más de poder adquisitivo que el resto de la región entonces adecuarse al precio de la competencia muchas veces nos coloca en un estado de indefensión pero el dumping no es condenable a menos que se cause un daño pero desde el punto de vista del ojo público claro da mucha indignación pensar que se está vendiendo un precio más barato dos pinos en Nicaragua lo que se vende en Costa Rica pero a veces es simplemente la dinámica del mercado y hay que tener cuidado termine la idea lo que iba a decir bueno dependiendo de lo que pase con dos pinos en El Salvador no sé si eso tendrá un efecto o no porque también exporta Panamá y usted va a Panamá y el helado cuesta más barato la caja de helex cuesta más barato y tiene todo Centroamérica y tenemos dos temas lo está haciendo El Salvador tenemos Guatemala que tiene una industria láctea que siempre se ha peleado con las dos pinos tenemos Panamá que tiene Estrella Azul que se ha peleado con las dos pinos tenemos en Nicaragua Esquimo que también pelea con las dos pinos entonces el efecto ómino que puede tener en Centroamérica puede ser bastante grande Sí yo me acuerdo que a mí me llamaron yo trabajé para el Ministerio de Fomento Industria y Comercio varios años en la Administración Bolanos me acuerdo que una vez me llamaron al despacho porque estaba en otros temas del TLC pero me llamaron para ver un tema de dos pinos en ese momento quien estaba el esquimo hacía más helados y quien estaba procesando leche era Parmalat Parmalat en ese momento había comprado una empresa que se llamaba La Perfecta llama Parmalat y me llaman a la reunión y me dicen me ponen enfrente una bolsita de un litro de las dos pinos en bolsa yo nunca había visto la presentación en bolsa hasta ese momento y nunca más la volví a ver me hizo una gracia pero me ponen la bolsa y me dicen están dompeando y yo de veras bueno entonces hay que iniciar una investigación y yo mentalmente dije es muy probable que estemos dompeando pero hay que probar daño ¿verdad? de hecho me sacaron varias opciones incluyendo el tema que no cumplían la norma de origen y yo les dije perdón nosotros no rehidratamos leche me indigné toda esa es leche que viene la vaca es decir no me digan que es un tema de norma de origen estoy segura que la dos pinos es leche que viene directamente del animal no que es como en México pero es un problema crónico nosotros exportamos y muchas veces adecuamos los precios y automáticamente dompeamos pero nos tienen que probar no solo dumping sino también daño pero tiene un efecto domino y un efecto en el ojo público porque suena muy feo que estemos vendiendo y que ese precio de exportación a terceros mercados sea inferior a nuestro precio de venta doméstico pero muchas veces es simplemente adecuarnos al mercado y hay que tener cuidado yo también trabajé para la dos pinos hace muchos años y yo les decía tienen que hacer varias cosas primero revisen los precios de exportación siempre mantengan el precio de exportación aunque haya dumping pero manténganlo por encima del precio de venta del producto allá si es en Nicaragua de la Parmalat no vayan más abajo porque entonces nunca nos van a va a ser muy difícil probar que hay una afectación negativa en los precios y tengan cuidado con incrementar con los picos de exportación mantengan el flujo sin grandes picos porque eso los tiende a alarmar mucho lo sobresalta cuando ven importación masiva pero entonces hay varios varios elementos que uno podría manejar para que no haya un caso del otro lado ¿verdad? por otro lado si el tema es muy difícil explicarle al público que a veces simplemente lo que está haciendo el exportador costalicense es ajustarse a otro mercado para ser competitivo exacto un mensaje final ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? ya me perdieron el miedo ¿verdad? ok estamos el recurso humano tiene que ser calificado y entrenado no es un gasto es una inversión después tenemos un caso de la rosa y lo manejamos mal porque no hay suficiente personal o porque hay rotación porque no les dan la importancia o no les dan el apoyo digamos incluso presupuestario a veces son jefaturas muy mal pagadas entonces después de un tiempo la gente se va y desgraciadamente ha rotado o a veces hay gente que se quiere quedar pero de una administración a otra se encuentran sin trabajo desgraciadamente y la curva de aprendizaje en esta materia es muy lenta es una materia que conjuga en los temas legales con los temas económicos entonces los abogados nos sentimos en nuestro charco en toda la parte legal pero váyanse a ver el tema de metodología para determinar la margen de dónde y es una cosa que hay que estar revisando continuamente porque continuamente nos hace ruido mental y es difícil hay que velar por el tema del proceso es importantísimo que la autoridad investigadora sea imparcial son temas técnicos que haya guerras mediáticas o que haya gente que no conoce de la materia hablando por redes sociales a nadie le ayuda empezando a los sectores productivos ¿me entienden? ni guerra mediática ni redes sociales son temas técnicos tener a Amelia Rueda o tener a otra gente hablando del tema con un corte donde uno siente que tienen ya una decisión tomada no le sirve a nadie son mecanismos legítimos que en realidad están para ser usados porque no se van a usar y porque no proteger a nuestro sector productivo nacional cuando haya realmente un motivo para protegerlo y eso es prácticamente yo creo que era el mensaje con el que quería terminar la sesión de hoy que fue como una lección espero no haberme extendido mucho en la parte inicial pero siempre hay algún valor agregado así que no me preocupé y no sabía exactamente el nivel de conocimiento y si todos estábamos en el mismo nivel de conocimiento si tenemos una pregunta atrás si quieren le pasan el micrófono para que quede grabado y cómo estamos de tiempo estoy sin reloj estamos bien bueno yo quería preguntar de todos los casos de salvaguardias digamos que sean de los casos que han existido cuál ha sido realmente como el beneficio de la compensación como en un promedio o sea como lo que hablaban del arroz que no hubo como beneficio no sé si hacen como una proyección digamos con la compensación que se va a dar en la salvaguardia en cada uno de los casos es que arroz es como muy particular y es el caso crónico de Costa Rica recuerden que esto es dumping en algún momento si gustan podríamos hacer una revisión de los elementos de salvaguardia con sus diferencias y de los casos que han habido pero el primer caso que yo recuerdo de salvaguardia era un caso de era cabulle versus yute el yute venía de Bangladesh entonces resulta vean que han pasado no sé cuántos años pero el saco de yute de Bangladesh puesto en Costa Rica costaba 0.53 centavos de dólar y la producción nacional de ese saco de cabulla hecho en Costa Rica costaba 1.23 vean que me quedó grabado en la memoria ok entonces el arancel que se impuso en frontera en la resolución provisional era de 140% para proteger un sector productivo nacional pero nosotros prácticamente no comerciamos con Bangladesh exactamente otro caso que tuvimos de salvaguardia son casos viejos pero desde toda la historia que ha tenido el país era de ropa usada entonces el quejoso era los productores de textil y se estaban quejando por el tema de ropa usada entonces todo el tema de productos y mineral producto directamente competido bueno la verdad es que son intercambiables de alguna forma y entonces digamos que cabía ¿verdad? pero ¿a quién íbamos a compensar si no hay productor de ropa usada? dígame usted quién produce ropa usada entonces depende del caso el caso en arroz es un caso muy atípico en realidad porque es en el mismo producto y además en condiciones desfavorables para los productores nacionales es un efecto boomerang pero caso por caso en algunos casos o no comerciamos o podemos encontrarle una solución o pero claro ha habido mucho menos casos de salvaguarda en general de lo que hay de dumping por el tema del matiz político y es lo mismo con los casos de subvención muchas veces nosotros estamos visualizando como una conducta depredatoria lo que la otra parte el país que subsidia considera una política legítima y puede serlo puede ser una política productiva goma de mascar ese caso no lo recuerdo si pero yo creo que yo creo que cuando uno habla de productos similares idénticos o similares en sus características físicas cuando uno habla de un producto intercambiable o directamente competidor pero ya agarrar chicle por confite chicle chicle ok está bien cuando fue ese caso se me pasó por alto ok con razón no me llegó ya sí bueno pero es que es diferente porque si hay importaciones masivas y hay margen de dumping vámonos por dumping siempre es mejor irse por dumping si uno tiene todos los elementos para que esa sumatoria porque se supone que es una conducta desleal si en cambio yo lo que tengo es un producto que por un tema economía de escala o por lo que sea es más competitivo me acuerdo de un caso que se gestó pero no llegó a prosperar era también pastas roma el producto era carosi y venía de chile y la fábrica de chile era como 11 o 12 veces más grande que la fábrica de los munmani aquí en anajuela entonces por un tema de escala obviamente venían importaciones con precios muy competitivos pero eso no era dumping ni subsidio lo que pasa es que ya entra el tema de la compensación y el tema del interés público en el tema de cabulla me acuerdo había una gran interrogante porque en ese momento los sacos de cabulla servían para envasar el café lo metían en esos sacos y con esos sacos se exportaba el café entonces el tema de que parte de los insumos se encarecieran y estuviéramos defendiendo los sacos de cabulla costarricense en detrimento de la importación de sacos de yute Bangladesh que estaban a mitad precio era como un 80% menos encarecía un producto de exportación que era nada menos que nuestro grano de oro pero bueno puntos suspensivos tienen un matiz político a veces y no me voy a extender en ese tema porque no quiero decir de quién era la fábrica que huya al menos no cuando me están grabando digamos que en la fábrica estaba en la lucha ok entonces se pueden imaginar la presión pero es un tema que usted sopece el interés público y eso fue en el 96 entonces también calculen y no digo nada más pero era 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 insostenible no con esos precios sino con esa diferencia con decirles que Bangladesh tenía un ministerio y útil así de importante era para la producción y como es un país menos adelantado se le da y tiene un margen de maniobra en el tema de subvenciones bueno muchachos y muchachas fue muy agradable verlos y les agradezco mucho la paciencia yo sé que es un tema complicado y suertemente técnico pero espero que les haya servido hacer una revisión tanto de la materia como de algunos de los casos que han habido muchas gracias bueno de parte de la escuela tenemos un certificado de agradecimiento para doña Abelia de verdad muchas gracias por estar acá además a doña Abelia yo le tengo un precio particular porque fue mi directora de tesis de maestría y hemos compartido también compartimos en el caso de Atuncalvo por cierto entonces pues es una profesional la que en lo personal la miro muchísimo y creo que ustedes han aprendido mucho de ella y lo vamos a ver luego también a ver que tanto aprendieron y pues esperamos que esta no sea la última vez que nos acompaña el segundo semestre pues siempre tenemos este curso así es que esperamos a futuro pues contar con usted nuevamente y de nuevo muchas gracias muchísimas gracias Leonor no para el próximo semestre si gustan podemos revisar los casos que han habido en materia de salvaguarda muchas gracias gracias que no se les olvide firmar la lista por favor de asistencia por donde anda aquí está no firmar no firmar no firmar la lista en la lista no firmar la lista no firmar la lista es que no se va a no firmar la lista Gracias.